Música Usted me cuenta que nosotros dos fuimos amantes Y que llegamos juntos a vivir algo importante Me temo que lo suyo es un error Yo estoy desde hace tiempo sin amor Y el último que tuve fue un borrón en mi cuaderno Usted me cuenta que hasta le rogué Que no se fuera Y que su adiós dejó a mi corazón Sin primavera Y anduve por ahí de perembado Llorando sin podérmelo olvidar Gastándome la piel en recordar su juramento Perdón No lo quisiera lastimar El beso que me cuentas de verdad Lamento contraerla Pero yo no la recuerdo Música Estuve por ahí de perembado Llorando sin podérmelo olvidar Gastándome la piel en recordar su juramento Perdón Perdón No lo quisiera lastimar Tal vez lo que me cuentas sea verdad Lamento contrariarla Pero yo no la recuerdo No lo quisiera lastimar No lo quisiera lastim ¿No lo quisiera lastimista? ¿No lo quisiera? ¿No lo quisiera? Gracias por ver el video